El objetivo es muy claro, es acabar con el Cholo, matar a toda su familia. ¿Estamos? Quiero que les den plomo a los puntos de venta del cártel de Sinaloa. Y a ti, hermanito, te toca hacerte cargo de la familia del Cholo. Necesito que me saques de aquí. ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡El Cholo se nos peló! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Código rojo! El cártel de Sinaloa ya está de regreso. ¡Ayuda! Tengo miedo, Cholo. Yo no voy a dejar que te pase nada malo. Mientras estemos juntos, todo va a estar bien. La vida le dará lo que le corresponde. Yo no le haré mal. Ella se encargará. ¡Código rojo! El Desconocido. Segunda temporada. Domingo 17 de marzo. 11 p.m. Este 8, Pacífico. Empezamos. 20-7 p.m.